¡Suscríbete! Que me importa. ¿No te parece una broma de mal gusto que a la reunión de mañana la llamen acto de conciliación? Más bien, deberían llamarlo acto de expropiación, ¿no? Al contrario. Creo que es lo apropiado. Porque de eso se trata. Salir con la conciencia tranquila de esa reunión. Y que cada uno pueda seguir con su vida. Y si la ley dicta que el Madrid Cabaret tiene que pasar a manos del hijo de Jaime, yo no voy a ser un obstáculo. Se me había olvidado que ahora ejerces de buen samaritano. ¿De verdad piensas presentarte allí sin abogado? No lo necesito. Esta noche voy a dormir con la conciencia tranquila. Espero que tú también lo hagas. Gracias por venir, Olga. ¿Le ha seguido? Como usted me indicó. Muy bien. Estoy a su disposición, doña Carla. Dígame, ¿qué quiere exactamente que ha? Recibiré instrucciones a su debido tiempo. Y Ñego y Matilde no saben la que les he esperado. No. 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 Amén.